El mundo acelerado ahora, lágrimas sueltas de mentes que lloran Cambian los rostros de los que se adoran, porque no hay tiempo pa' mirar la hora Saciando las carencias físicas, las almas nunca quedan llenas No saben que todo lo que ven se va Y hoy yo me tomo solo un momento y lo entiendo, lo siento Muchos van fingiendo en secreto y no es cierto Hay necesidad de gente más real que inspire y sepa cómo representarte Que la luz de esta aurora sea eterna, que no se apague y sea tu luz lo que refleja Que los colores que muestra sean la huella de una fuente que llena donde quiera que llegue Que la luz de esta aurora sea eterna, que no se apague y sea tu luz lo que refleja Que los colores que muestra sean la huella de una fuente que llena donde quiera que llegue Rápido el mundo, todo es absurdo y en lo profundo Tomo un segundo, me pongo en asunto Dejo a quien fundo y yo, no, de este mundo no soy Dejo que aún no me voy, falta ven salvo a los dos Con los días para alguien Date el mundo no soy, 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 date el mundo no soy Dejo que aún no soy, date el mundo 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 no ¡Suscríbete al canal!